Hoy es un día de fiesta, los chicos están festejando el cierre del año, donde ven todos los logros, vieron el esfuerzo que hicieron, mucho trabajo, donde se mezclan los sentimientos y la suerte es que los acompañan la familia. Tratamos de hacer inclusión en todos los temas, el tema de las adicciones es un tema que nos preocupa mucho, Casa de Día trabaja con niños, hasta los 22 años están en Casa de Día y después pasan al grupo codo a codo. Es muy importante el acompañamiento que hagan con los chicos, la contención que les dan y después también el grupo, el grupo es una familia y los pasan a buscar por la casa, los traen al grupo, muchas veces los levantan y están todos compartiendo y haciendo actividades. Pueden sacar al municipio, pueden ir a Casa de Día y también pueden ir a la Unión, donde están los psicólogos, que le pueden tomar la entrevista para empezar el tratamiento y van a ser bienvenidos. Fue un encuentro muy lindo, muy emotivo, en un lugar muy significativo, acá en la Casa de los Combatientes, donde con ellos hemos compartido muchas actividades, por eso nos parecía importante hacer el cierre acá. Y la verdad que, bueno, como habrán visto, los chicos pudieron demostrar todo lo que hicieron durante todo el año y fue un momento muy emocionado, las familias los acompañaron, que fue lo más importante. Y este es un desafío que tenemos, lindo, desafío lindo, para el futuro, que es seguir trabajando para estos jóvenes de San Fernando que tanto nos necesitan. Es una continuación de un proyecto, así como el Intendente Luis Andriotti permanentemente nos dio las herramientas para trabajar en la inclusión social. También seguimos en un proyecto con el Intendente Juan Andriotti. ¡Gracias! ¡Gracias!